Muy buenas tardes chicas, hoy estoy aquí porque os quiero enseñar las scrapbooks del mes de noviembre Ya sabéis que digo las scrapbooks porque siempre son dos, una es para mí y otra es para alguna de ustedes Así que chicas, vamos a ver y primero os voy a enseñar las cositas de Más en Más que cogí en el grupo de Facebook de Scrap and C6, ¿vale? Recordad, este es el grupo de Facebook donde ella publica diferentes ofertas o diferentes cositas Ya sabéis que son tipo preventas, o sea la veis, en vez de un mensaje le ponéis un comentario Yo de este 1, 2, 3, 4, o sea y ya después ahí María os va a decir cómo, ¿vale? Así que os dejo de todas maneras el enlace en la cajita de descripción para que lo podáis ver Así que vamos allá chicas y vamos a ver qué cosas pedí porque en realidad chicas no me acuerdo Así que vamos a ver chicas, pero os digo, toda esta bolsa de aquí Si queréis acelerar el vídeo para poder ver solamente las scrapbooks podéis ir porque todo esto de aquí es de Teen Hall chicas Teen Hall si ya sabéis que tiene que haber un montón de cosas de Halloween que ya pasaron Pero chicas, no importa Así que vamos a ir viendo chicas y mirad Tengo estas escobitas de aquí Las escobitas estas de aquí son muy bonitas Vale chicas, sí que estamos a día 8 de diciembre, hoy es festivo Pero chicas, las voy a guardar, pero son más bonitas que las de otras temporadas ¡Ay! ¡Está quebrada! ¿Qué? Está rota esta, mira ¿Y de dónde ha caído esto? ¡Ay! ¡Está quebrada! ¡Pobrecito! Sí, hijo pobrecita escoba, ella no tiene la culpa ¡Ay! ¡Qué bonor! Chicas, y aquí están las escobitas Miren que bien hecha esta Este año, Teen Hall ha dado este toque de rama Rama, como rama muy natural, no palo de escoba ¿Vale? Porque yo tenía las otras Pero no estaban tan bien acabadas como estas Y bueno, aquí están las escobitas Luego tengo los candaditos Estos son como unos candaditos Chiquititos con sus llavecitas No son funcionales Porque yo en el vídeo de Teen Hall Él decía que no eran funcionales ¿Vale? Pero Chicas, para... ¿En serio no son funcionales? Me da la sensación de que sí, pero Pero Teen decía que no eran funcionales ¡Ay Teen! Si hubieran sido funcionales Pero bueno, él las creó así como para hacer adornos Y aquí están los candaditos, ¿vale? Esto es lo nuevo de Ideology De Teen Hall No podía quedarme sin los... estos palitos ¿Vale? Son estos palitos así de... Los... candy cane Los candy cane Candy cane Dile hola a las chicas, Enzo A ver Es que chicas, ¿sabes qué pasa? Que Fabricio... Fabricio es mi beso ¡Hola! Dile, ¿qué estás haciendo, Enzo? Que no quieres venir a hacer el vídeo Dile, ¿qué estás haciendo? Está dibujando en el Procreate, chicas Y está como loco dibujando en el Procreate Por eso es que no lo tenéis aquí Muy bien, chicas Pues nada Aquí están estos caramelitos, ¿vale? Luego ¡Ah! ¡Qué bonitas que son! Estas ya son las de... De Ideology Que estas también creo que son las de... Sí, 2021 Chicas, si son las chapitas Y mirad qué bonitas que son Muy bonitas Son muy vinti Realmente son muy, muy bonitas Muy bien, chicas Mirad Son estas de aquí Son como... Bueno, son unas jaulitas Metálicas Muy bonitas Me pregunto Si se pueden abrir Yo creo que se pueden Abrirte aquí abajo Pero bueno, no creo que el vídeo Se haga muy largo, chicas Nada Son estas jaulitas de aquí Son muy, que son muy bonitas Pueden ser como tétricas Tipo Halloween O no ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Vale La... Esta linterna ¿Vale? Que la he visto en muchas decoraciones Me ha entrado algo en el ojo La he visto en muchas decoraciones Así de Halloween A esta linterna alterada Es monísima Chicas Luego están estos Mini icicles ¿Vale? Son estos ¿Cómo se dicen? Estas... ¿Cómo se dice esto en español? Las... Ay, no me acuerdo cómo se llama ¿Escarchas? No Tiene un nombre, chicas No me acuerdo muy bien Luego están Estas de aquí Que son las... Son de chipboard Son gruesas ¿Vale? Y son estas piezas Que son marcos Estas son muy bonitas Para hacer Pequeños enseñarios Y marcar con esto Y... A ver si os abro Una Y esto creo que me cogí dos O una ¿Veis? Son Estos marquitos Pero ya ves que son así como Muy pinti Y hay diferentes Palabritas Hay estos más pequeñitos Así tipo Tipo de foto De negativo Hay Palabritas Muy bonita Hay un par de Rotulitos Y diferentes Diferentes cositas Chicas Pero bueno Si os gusta mucho esto de Tim Holt Seguramente habráis visto Todos los vídeos de La nueva de Ideology Y todos los vídeos que hay De De Navidad de este año Que Tim Holt Ahí enseña Las cosas ¿Vale? Luego están Estos Tim Tops ¿Vale? Que el año pasado también dije Ay madre mía Si son Le falta la tapa Pero bueno Chicas Me la volvió a comprar Que en aquel vídeo Estuve diciendo Oh que inútil Tener una tapa Y no tener el bote Me encantaría tener el bote Chicas Es igual La tapa en sí Es muy bonita Incluso yo A una de las otras Que no os he enseñado Lo que he hecho es En la parte trasera Le hice un mini escenario ¿Vale? Entonces la giras Y hay todo como Un mini escenario Y esa es la tapa ¿Vale? Así que chicas No sé Me parecen adorables Esto me parece como Muy muy bonito Para hacer Diferentes adornos Incluso dejarlas así Tal cual Porque son bonitas Así de verlas Luego están Estas de aquí Estas de aquí Que son Estos stickers Que son tipo La Dimo ¿Vale? Como la La Letterit Esta de WeR Que la Letterit Es una Chicas Es una herramienta Muy mala Creo que es muy mala Es preferible la Dimo Y no aquella Letterit No sé Vale Que tiene opciones Porque podéis a lo mejor Coger cintitas de otros colores Pero en Amazon También hay Cintas de otros colores Luego Son estos de aquí Estos tubos de aquí Que son como tubos de ensayo Estos eran más Creo que los sacó más En tema de Halloween Pero bueno Sirve para cualquier cosa Y lo que yo veía Que Tinkhole Las usaba Un poco así Bueno El equipo de diseño Y también las usaban Así al revés ¿Vale? No sé A mí estos tubitos Me encantan Para rellenar con lentejuelas De la temática que sea Y ponerlas en cualquier rencor De un happy Chicas Así que me las cogí por ello Y porque ya sabéis Que yo no me puedo resistir A Tinkholes Chapitas Más chapitas Que son como estas Pero son como más pequeñitas ¿Vale? Son minis ¿Veis? Y son estas de aquí Muy bonitas Diciembre de 1953 1939 Qué bonitas que son Dos por veinticinco Este es muy bonito Muy bonito Luego se están aquí Estos Parecen como lacres ¿Vale? Con unas diferentes Frases Es 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 la época más maravillosa Del año Tiene unas felices navidades Hay un montón de frases Siempre creen la magia De De la época De la navidad Y esta de aquí No sé qué dice Chicas Así que Son estos tipos Sellos Pero metálicos También Portadas Alguna caja Algún de esto Y poner este detalle Es muy bonito Con esta frase Con este lacrre Metálico Luego tenemos Esto de aquí Que esto de aquí Es un Nada Estas bandejas Que yo tengo otras Que vienen de varias medidas Y me compré Esto de aquí También para hacer Un pequeño escenario O Chicas Yo las otras Las tengo Y tengo guardados Y efímeras Las pongo en pie Y las tengo ahí Organizadas Vale Aquí tenemos estos Soportes Estos son soportes De árboles O sea Es un soporte Como de árbol De navidad Chicas Qué bonito Que es esto Para un pequeño enseñar Ponemos el árbol Aquí Lo metemos aquí Pues le da el toque Muy pero que Muy bonito Este soporte Luego también Están estos Copitos de nieve Que yo tengo Los anteriores Y no eran tan Bonitos como estos Porque estos son Como más finos Y tienen Piedrecitas Chicas Tienen como Unas piedrecitas Así se ve Muy bonito Son 10 piezas Luego están Estas estrellas De aquí Que chicas Estas estrellas De aquí Son muy bonitas Son muy brillantes Os digo que sí Que son muy brillantes Pero también Os voy a decir Que la marca Docraft También tiene Una bolsa enorme Y son Creo que iguales Estrellas Tim Sé que estoy haciendo mal En decir esto Pero chicas Hay otras marcas Que tienen estas Estrellas Muchas más baratas Luego tenemos Los ojos Estos ojos Eran para Para lo que es Halloween Yo sabía que no me iba a llegar Para Halloween Porque de hecho Lo pedí Pasado Halloween Así que Aquí están los ojitos Los voy a guardar Para el que viene Luego tenemos Estas puertas de aquí Yo tenía un par de puertas De estas Me encantó Como quedó el proyecto Que hice Que fue un proyecto Que regalé Y me compré Otras Luego tenemos Aquí el papel De culage ¿Vale? Que es el papel De Es como papel De No es de arroz ¿Vale? Pero A ver si ahora Voy a estar diciendo Lo que no es A mi no me dio La sensación De que era papel De arroz Lo otro que tengo Es como un papel ¿Veis? Es como un papel Más de seda Me gusta más a mí O sea El papel de arroz Tiene como una textura El de seda No la tiene O sea La podéis dejar bien plana Pero si queréis Alguna arruga Básicamente Podéis poner Hilos Trocitos de hilo Entre la cola Y el papel Entonces queda Esa arruga O Hacer que el papel Se doble O sea Que crees un pliegue Para obtener así Una textura Por lo cual No es como el del arroz Que tiene la textura Y no se la puedes quitar O sea Ya es con esa textura Y ya está No puedes Alisarlo Esto lo podríamos dejar Totalmente liso Bueno Después están Estas maderitas De aquí Chicas Que básicamente Son nada Rodajitas de madera ¿Vale? Y para hacer Pequeños Adornitos Para poner En pequeños sitios Me pareció bonito Porque incluso Tiene los nudos Yo las Yo tengo una Os voy a decir Que tengo unas Que compré unas cajas Que eran todas maderitas Pero era madera La deriva Entonces no viene Con la línea Es como una madera Como muy desgastada La que está en el agua Pero no tiene vetas Que es igual Sí Casi que es igual Pero esta tiene ese efecto Porque incluso Tiene la corteza La que yo tengo No tiene corteza ¿Sabéis? Y la parte del centro Directamente no tiene corteza Esta tiene su corteza Lo cual lo hace Muy interesante Para pequeñas cositas Chicas Muy bonito Me ha gustado mucho Y por último Tenemos estas de aquí Que son las mismas Pero esto es como de navidad Que son las de Las de navidad Así en rojo Y blanco ¿Vale? Las bolitas estas Que yo de estas Creí que le había pedido tres En cambio me mandó tres De las negras Tengo que mirarlo Pues esto Chicas Todo esto es lo de Tim Holtz Ya ves chicas Que Esto de quedarme Tan tarde Mirando los vídeos De Ven vamos a mirar Las cosas de Aparte los vídeos Duran dos horas chicas O sea Están dos horas Taladrando Taladrando Tim Holtz Con lo bueno Que son sus productos Y vaya Que os digo Voy a decir A mi Tim Holtz Me dice Está muy bien Incluso él dice Hombre Esto tampoco es que Os haga tanta falta Él dice Hombre Esto de aquí Tampoco es que Os haga tanta falta Porque podéis hacerlo Vosotras Con vuestras herramientas Pero Mirad Y empieza a enseñar cositas Entonces dices Oye Hace falta O no hace falta Es muy bueno No te está diciendo Ay no chicas No hace falta No No hace falta Pero bueno Es bonito No Estoy diciendo Chicas No os hace falta Lo podéis hacer vosotras Pero Miren Miren Esto Lo que yo he hecho Miren esto Y empieza a hacer Y digo Madre mía Y total Para poder saber Cómo hizo Tengo que volver A mirarme los vídeos O sea ¿Sabéis? Pero bueno chicas Os quería enseñar Esto de aquí ¿Vale? Así que ahora Vamos a ir a ver Las scrapbox Muy bien chicas Vamos a abrir Las scrapbox Y acabo de decir A Enzo Porque Enzo Se fue a la sala Abajo Le digo Enzo Creo que aquí Hay un paquete Que dice Enzo Ah Dile a las chicas Hola chicas Hola chicas Has venido Porque querías Tenías a las chicas Y querías estar aquí Con ellas ¿Verdad? Y querías ver Las cosas De las scrapbox ¿O qué? ¿Seguro? ¿Has venido por eso? Sí Mira de acá Me abro Ay hijo Pero pero a ver ¿Qué es eso? Uy Este es un rey mago Ay ¿Dónde está tu elfo? Está aquí Vamos a traer el elfo ¿Qué vas a hacer con ese? ¿Qué se le dice a María Enzo? Gracias Pero no te vayas Aquí Aquí Dile María Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias María ¿Esto la te vas a oír? Sí La scrapbox ¿Esto qué es? Es un rey Y vamos a contar a las chicas La historia del elfito Enzo Pues chicas Os voy a contar una historia Resulta que Este Este elfito Le salió a Enzo El día Cinco Me parece que te salió ¿No? El día ocho No el día ocho no Este elfito Le salió a Enzo El día cinco Entonces ¿Qué pasa? Ayer yo estaba en la cocina Y veía la cabeza del elfito Así que me hacía así Y me saludaba Hola hola Y se ponía ahí en la puerta Y me saludaba Y se escondía Y salía y escondía Y así estuvo jugando con el elfito Chicas Pero resulta que lleva tres días Este elfo Intacto ¿Vale? Y entonces Sin querer Se rompió un trocito aquí Del papel Y Enzo empezó a llorar El elfo Era su amigo Era su amigo Y aquí esta chica Lleva este elfito Muchos días aquí Y bueno Chicas Estaba llorando con mucho sentimiento De que su elfito Entonces yo Le digo Mira ¿Sabes qué? Me lo voy a comer ahora ¿Me lo como? Chicas total Que este es su amigo elfo ¿Vale? Lo ha adoptado estas navidades Como de esto Vamos a ver cuánto tiempo dura así Y si algún día lo quiere tanto Que se lo come Así que chicas Nada Os quería contar la historia del elfo Porque Este es el elfo Que Es el elfo Y es amigo denso ¿Vale? Vamos a dejar el elfo aquí Si las chicas pueden ver al elfo Y chicas Vamos a abrir las scrapbooks Siempre venido Vamos a abrir las scrapbooks De noviembre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se ha roto todo Muy bien chicas Vamos a ver A ver Esto de qué temática es Me imagino que será navidad Sí Temática navidad Y vamos a ver Vienen muchas cosas aquí chicas ¿Eh? Mirad Viene una bolita de estas De Inspiro Una Chalk Color piedra De Amelie Este color de aquí Muy bonito Unas maderitas De Docraft Docraft tiene unos productos Para navidad Muy bonitos Son 30 piezas Hay unos gorritos Hay unos gorritos Este de aquí dice Jojojo Qué bonito Este que dice Jojojo Unos renos Regalitos Y unos trineos Este de aquí Oh Una carpetita de embos Y unos sellos Son sellos Son sellos 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 de siervos Conejitos A ver si los acerco mejor Son estos sellos de aquí Muy bonitos Qué bonitos que son los siervos Hay un zorrito también Luego Una cola De Anitas Esta cola yo la tengo Y bastante buena Luego tenemos aquí Nieve De Estampería Arctic Que es Nieve Son flakes Copos A ver cómo es Es muy brillante Chicas Ah es bonita La textura También es bonita Tiene bastante textura Es bonita Luego tenemos aquí ¿Esto qué es? Ah Lentejuelas En forma de copo de nieve Bueno no son copo de nieve Son redonditos Circulitos ¿Ve? Pero son lentejuelas Y luego tenemos aquí Unas tarjetitas Que son Ah no Son matchbox Kit Son cajitas de fósforo ¿Vale? Es un kit de cajitas de fósforo A ver si lo puedo abrir Muy bien Ahí Y Ahí Voy a ver Aquí adentro Son como unas cajitas ¿Veis? Como unas cajitas de fósforos Ahí vienen los tags Adentro Ah mira Y viene ya Preparado Con esto Plástico Por si Uno las pone así Para que no se salga Y Lo pones aquí ¿Veis? Y son como unas cajitas Qué bonitas son Esta viene con corazones Con corazones Perdón Con campanitas Campanitas Eh Doradas Esta viene con estos tags Y esta de aquí también Ah Son unos lazos rojos Chicas Es muy bonito esto Para Regalar así tal cual ¿Eh? Estas cajitas Muy bonitas O para hacer Un adornito Y meterlo así dentro Y regalarla así Tipo la cajita Muy bonito Me ha gustado mucho Y por último Los papeles Los papeles son ¿De qué colección son? No sé de qué colección Son estos Son muy rositas Son como de navidad rosa Chicas Mirad Esto de aquí tiene foil Plata En foil Plata Claro El color plata Da como Aporta luz El color dorado Como que Es más oscuro No sé cómo explicarles Eh Hay dorados Que sí que son Como más Pero por lo general Los dorados Aportan Chicas Aquí estoy yo La mujer La mujer detrás Del papel de scrap Chicas Muy bonitos Muy bonitos Estos papeles Muy bonitos Como para Troquelar estos Son bonitos Estos de aquí No sé de qué colección serán No sé si serán De esta colección Esta chica Watercolor Christmas No creo Pero Ah miren Aquí hay más Pensaba que era una parte Esta de aquí Muy bonita Y el del Esto me parece ¿Será de Crafts Smith? No sé Quizás sea de Crafts Smith No sé Con certeza Luego está Este stencil De aquí Que es de Cartabela Qué bonito Que es este stencil Con renos Y Y trineos Muy bonito Luego tenemos Estas cartulinas De aquí Que creo que también Son de Docraft Son así De estos colores Con el glitter Muy finito Y Por último Tenemos Estos papeles De aquí Ah Estos son Estos son Troqueles Estos son Recortables Están Pre Troquelados Que estos Me parece Que son Este zorrito De aquí Me parece Que es este ¿No? Sí Sí Chicas Este zorrito Que está aquí Como colgando Algo Es este De aquí Porque el conejo A ver Si lo encuentro El zorrito Es el mismo ¿Eh? Y el ciervo Sentado Sí, sí Se llama Watercolor Christmas Es esta misma Colección Muy bonito Los sellos Son bonitos Aquí está Este de aquí Tiene foil Este es muy bonito Miren qué bonito Que es este Mirad Ay, qué bonitos Que son estos papeles Muy bonitos Chicas, los papeles Son muy bonitos ¿Eh? Qué bonitos son Y tienen foil Las estrellitas Son con foil Plateado Este de aquí Qué bonitas Las tarjetas Muy bonitas Miren qué bonitas Esta imagen de aquí Y Este de aquí Y este de aquí Este tiene como unas tiras Qué bonitos Qué bonitas son las tarjetas Son muy bonitas Las tarjetas Esta colección Es muy bonita ¿Eh? De Crafter Companion Se señala Crafter Companion Muy, muy bonita Me gustó mucho Esta caja de noviembre María Es muy bonita ¿Eh? Con todas estas cositas Y creo que no hay más nada Así que aquí está La cajita de noviembre No sé cuál será El producto Extra Que venía en esta Vale, pero ahí está Ahora vamos a abrir Esta otra Vamos a ver A ver si es igual Y voy a intentar No cargarme el papel Para poder Estarlo ya empaquetadito Muy bien Vamos a ver Chicas Me lo he cargado todo Ah, esto es diferente Chicas Mirate Esto es diferente Es diferente todo Porque la chalk paint Es en color ¿Qué dice ahí? Sauco ¿Dice sauco? Chicas Qué mal que estoy de la vista Estoy fatal de la vista Hay un par de días Que no sé qué me pasa En la vista Sauce Sí, color sauce Este color Así como un verde Un verdecito No es mint Es un verde Pero es como un verde Pero es como un verde más Más pálido Chicas Estabais Estabais desenfocadas Total Nada Está la chalk paint Está verde Luego tenemos Estos confetis También que parecen Como copitos de nieve En blanco ¿Vale? Luego Tenemos Ahí estaba La El tipo Purpurina O así como nieve Y en esta de aquí Viene esta pasta Que esta pasta es Arctic Ice También muy bonita Esta de aquí No sé si la tengo Tengo varias nieves Pero no sé si esta la tengo Luego aquí tenemos Esto de aquí Que es Las maletas son diferentes Porque mirad Son copitos de nieve Cochecitos con el pino Siluetas de De así como de una De un pueblo Y siluetas de personitas Así montando Un muñequito de nieve Y estas de aquí Me parece que son Muñequitos de nieve Creo que son Muñequitos de nieve Luego tenemos Una bolita La cola Igual que el otro Y Tenemos este de aquí Que este de aquí Trae el muñeco de nieve Los ratoncitos El erizo Diferentes personajes También es diferente Que el otro Y luego Tenemos El kit El otro eran Esas cajitas De cigarros De cigarros Iba a decir Chicas Yo no fumo Y ahora La que fuméis Va a dejar de fumar Porque dicen Que van a aumentar Todos temas cigarros Chicas Muy bien Tenés que dejar de fumar Es malo Es muy malo Chicas En serio Os digo Pues eso Este de aquí Es diferente En vez de ser Esas cajitas Con diferentes cositas Pues este de aquí Trae estas cuerdecitas Ah que bonitas Porque son finitas Trae un par de estrellas Unos Tap Para poner unos paquetes Unos cascabeles Este es un kit Como para Hacer el regalo Y poner El tarjetón La etiqueta Envolver Y tenés aquí El kit De eso Para hacer Los paquetes Muy bonito Chicas Y quiero que me voy a quedar Este Por el tema De las cintas Estas finitas Chicas Porque ya sabéis Que voy a trabajar Con la colección De chicas No me la cogía La colección Nueva de navidad De crypaper Porque chicas Tengo la de La que le cogía Neshka ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama? Hey Santa Y chicas También tiene estos colores Así que Creo que no voy a coger La de estaña Porque tengo aquella Y los papeles Chicas También son los mismos Las cartoneras Son las mismas Los troquelados También Y más o menos Serán los mismos papeles Las cartoneras Son los mismos tonos Y estos papeles De aquí Serán más o menos Los mismos Chicas Así que Ya veis Las cajas Son muy bonitas Ah El stencil Chicas Ah Miren El stencil Si que es diferente El stencil Este es con las Los muérdagos Y el otro era Papá Noel ¿Vale? Tengo que mirarlo Porque yo Creo que estos muérdagos Creo que estos muérdagos Así los tengo Pero tengo que mirarlo En la carpeta de stencil A ver si tengo Algo así O bastante similar Pero Las de los carritos De reino Seguro que no Pero la de los muérdagos Me parece que sí que la tengo Pero la tengo que mirar Yo os digo Porque esto Claro No tiene fecha Porque claro Esto Esto es temporal O sea No es Algo como de Fecha Así que chicas Ya veis Me va a costar Un poquito Pero bueno Yo Ahora no voy a decir Cómo voy a montar la caja O cuál me quedo Sino básicamente Luego cuando acabe el vídeo Voy a mirar Si tengo la pasta Si me quedo la pasta O aquello Esto sí que es lo mismo Pero Hay otras cositas Que quiero evaluar Un poco Como los sellos Como esto Así que Lo voy a mirar En la tranquilidad De todas maneras Ya veis que Todas las cosas Que venían en la caja De noviembre Son preciosas Así que Muy bien chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Que si queréis participar Me tenéis que dejar El comentario Aquí debajo En los comentarios Y poner participo Ya sabéis Las chicas que no sois De aquí Podéis participar Siempre y cuando Yo tenga A quien enviarle esto Aquí ¿Vale? Si es aquí En España En Europa ¿Vale? Porque envíos Fue de Europa No hago ¿Vale? Así que ya sabéis Espero que tengáis Mucha suerte Y chicas Que voy a decir Que sois todas Amor Así que chicas Recordad Estamos en época Navideña Poneros las pilas Ah miren Os voy a enseñar algo Que me llegó De Anispress Hoy chicas Que a lo mejor Nos interesa Miren esta pedazo De bolsa De piedras Pero son como Muy vinti ¿Veis? Ahora Os digo que Ahí decía Que como que eran De cristal Y no son de cristal Son plásticas Pero chicas Son un montón Algunas si que son Como esta de aquí Que tiene como un estampado Esta si que es de cristal Pero chicas Estas son de plástico Pero es una bolsa Gigante Chicas Os voy a dejar el enlace Porque me llegó hoy Y me ha parecido Como muy guay Para la chica Que sea vintage Bueno También hay colores navideños Pero me parecieron Como muy vinti Estas Estas Piedrecitas Y también Me llegaron Estas de aquí Que estas Eran un poco caretas Chicos Esta tienda Es un poquito cara Porque esto Si que es de cristal Trabajado Pero son estos Muñequitos De jengibre Y mirad que amor son Estas son para Ya tema Happies De navidad Chicas Ya os digo Es cristal Es muy artesanal Se nota Y no me digas Que no son un amor Chicas Así que ya sabéis Os voy a dejar Los enlaces Allá abajo Y espero Chicas Que estéis pasando Una semana Muy buena De puente Y que seáis Muy felices ¿Vale? Ah esperad Que os voy a enseñar Más cosas Que me llegaron Del ispre Chicas Estos Charms Esto se está transformando En un vídeo Bueno chicas Yo soy así No También al ispre Os voy a dejar Los Los Enlaces ¿Vale? También para los charms De los colgantes O colgar en un En un lomo Mirad Estas son estrellas Son de muy buena calidad Son muy pesadas Son metálicas Están muy bien Y luego Están estas de aquí Que son estos perritos Hechos como con un globo ¿Sabes? Los perritos estos Que hacen los payasos De globos Pero en gemita En dorado Y estas de aquí Son ciervos Miren estos ciervos Que adorables Son unos ciervos ¿Veis? También en dorado Os voy a dejar todos los andaces Ya que los tenía aquí a mano ¿Vale? Así que ya sabéis chicas Espero que estéis muy bien Dejad en comentario Que tengáis mucha suerte Y nos vemos Adiós Chao Muy bien chicas Estaba editando el video Y me di cuenta Que no hemos hecho El sorteo De la scrapbox Del mes de octubre Así que vamos allá Vamos a hacer el sorteo Muy buenos días chicas Es este De aquí Es el de Halloween Ay que he hecho Y chicas Vale Es este de aquí Así que vamos a Copiar el enlace Vamos a ir a Youtube Random Aquí lo tenemos Vamos a Pegar aquí El enlace Vamos a filtrar Los comentarios duplicados Tenemos 87 Personas que participáis Y Chicas vamos ahí Mucha suerte de todas Ya sabéis Solamente tenéis que estar Suscritos al canal Y lo ha ganado Chicurrina Uy Chicurrina por fin Claro que sí Participo Me encanta todo lo que Viene En la caesta caja A ver si hay suerte Gracias guapa Chicurrina La he visto participar Creo que a lo largo De estos años Chicas Porque llevo años Haciendo estos sorteos Y chicas Os voy a decir una cosa Que no sé si el año que viene Voy a seguir con los sorteos Pero Chicas Ya os digo que llevamos Dos o tres años Por eso os digo Que a lo mejor La caja de diciembre Sea la última Vale Pero bueno Chicas Haremos otras cosas Pero son muchos años Que he estado Con esto Así que Chicurrina me arreglo Que al final Hayas ganado la caja Porque siempre la he visto Que está participando Siempre está Cuando sale el ganador Felicitando Al ganador Y que otra vez será Y me gusta mucho Que hayas ganado Y Chicurrina A ver Seguro que está Suscrita al canal Porque ella siempre Me comenta Siempre Hay muchas Hay muchas De ustedes Que las tengo Super Identificadas Porque siempre Las leo Y vamos a ver Donde estoy yo Chicas Que no me veo Chicurrina Pero cuantos canales Madre mía ¿Cómo se puede seguir Tantos canales? Por dios Aquí estamos Aquí estoy yo ¿Vale? Así que Chicurrina Soy muy feliz De que hayas Ganado Más que nada Porque hace mucho tiempo Que llevo Viéndote Por aquí Así que Felicidades Ya sabes Ponme un mensaje En el En el Mensaje directo Por el instagram Que es el que Mejor Seguramente Voy a poder leerlo rápido El messenger Del facebook Si quieres Pero ya os digo que El otro día Estuve respondiendo Mensajes de hace un año Chicas Lo siento mucho Pero es que casi Ni entro ahí Así que Ya sabéis Chicas Suerte todas Para la caja de noviembre ¿Vale? Chicurrina Ya sabes Ponte en contacto conmigo Y la verdad Que me hace muy feliz Que hayas ganado Así que Adiós Chao Chicurrina Vale